Y no me importa donde sea Se me quieren salir los ojos Por tu belleza Y hasta pierdo el control Quisiera enamorarte Y decirte que te quiero Pero todavía no lo he logrado No, 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 no lo he logrado Ahora pues hoy queremos pasar a la banda de la Florencia 13 A hoy para todas las bandotas de la Florencia 13 Que hoy nos han acompañado Y bueno pues el siguiente tema Yo sé que le gusta a todas mis bandotas de la Termi Para todas las bandotas de Taucalpan City Hoy como a la Florencia 13 Para la banda del Corralito Hoy nada más o menos hoy Con Juanita Nipaña sonendo mis salsas Hoy nuevamente de regreso Aunque usted no lo crea Nosotros regresamos después de una década Aunque usted no lo crea Así que vamos a bailar señores Esto que nos dice Nada más y nada menos que Una cumbia Pero no es cualquier cumbia Esta es la cumbia go Así que vamos a bailar señores Soy una cumbia con mucho sobor Y este tema se lo voy a con A dedicar a mi compadre Para partir a mi compadre el huevo Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está El Chone Junior Ahí va Ahí va Ahí está El baloncito Puro Naucalpan City Ahí va Ahí va El hambre no suba El orgullo no me levanta Ahí está Para solucionar El David Esto es de parte De Nayeli Ahí va Ahí está La Florencia 13 Ahí va Ahí sale Ahí va La patutura Teletermi Ahí va Échale su amor, venga Ahí se van a sonido saludar Adiós, échale Ahí se van a 1313, la gente de Taucalpa Échale Ahí se van a sonido saludar Y su sobrino Arriba en la América Échale su amor, venga Y como dice Ahí se van a sonido saludar Son los hermanos Cano Que están llegando Ahí va Ahí va Ahí va Échale su amor, venga Ahí se van a sonido saludar El amigo Cone Con amor Esto es parte de El Nieves Siempre con Mr. Salsa Ahí se van a sonido saludar Y el amigo Nieves Ahí se van a sonido saludar El matón y el amigo Lencho Es el manoro La banda de la Terme Ahí va Échale su amor, venga Y como dice Bienvenidos hoy Naucalpa City Échale su amor, venga Esta panel es de Pechucas De Pechucas Junior Hasta la Unión Americana ¡Adiós! ¡Adiós!